Hey chicas y chicos, mi nombre es Kenky, sean bienvenidos a un nuevo Super Kenky Show El día de hoy vamos a hablar de dos franquicias que me gustan muchísimo La primera, The Last of Us Part 2 Y es que Neil Druckmann ha dejado caer lo que podría ser un spoiler, una información del próximo juego En segundo lugar vamos a hablar de sus teorías de God of War Así es, este video también va a ser un preguntas y respuestas Saben ustedes que de vez en cuando me gusta tomar teorías de ustedes Las que me parecen geniales o que ustedes creen que son geniales Pues porque les dan el pulgar arriba Pues y las comparto y opino yo también sobre las mismas Así que sin más preámbulo, empecemos En primer lugar, Neil Druckmann, ex director de The Last of Us Part 2 Compartió en el día de las madres este tuit que dice Feliz día de las madres En el tuit adjuntaba la imagen de este cómic que está próximo a salir Bueno, no próximo, pero va a salir en el futuro de The Last of Us La cual se llama Hijas Americanas Y en este mismo podemos ver a una mujer pelirroja embarazada Mucha especulación ha existido sobre quién es ese personaje Yo por supuesto creo que se trata de la mujer Que se reveló en lo que fue pues el segundo teaser trailer de The Last of Us Esta mujer que estaba yendo a ser ahorcada, etcétera A la cual la líder de este culto le decía pues Haz pecado y le ponía un cuchillo en el vientre Claramente pues haciendo referencia a que quizás está embarazada Y que por eso le van a colgar Entonces, si es que combinamos esas ideas con lo de ahora Puede ser que se trate la madre de Ellie Cuando se anunció la actriz que tiene el papel de este personaje Se dijo pues esta actriz está en el papel de Y se puso cuatro espacios en blanco Cuatro letras El nombre no se reveló Pero se dejó caer que tiene cuatro letras El nombre está compuesto de cuatro letras La madre de Ellie sabemos que se llama Anna Anna en inglés tiene dos N's Es un palíndromo también Por lo que Será que vamos a jugar en este título con la madre de Ellie Y con Ellie Van a ser dos historias simultáneas De la madre de Ellie sabemos que ella nuevamente está muerta Dio a luz a Ellie y murió básicamente enseguida Entonces quizás en este título vamos a ver La historia de la madre de Ellie Antes de que se embarace Antes de que dé a luz a este personaje Antes de que le deje a ella pues criándose En la zona militar de cuarentena Podría ser eso Creo que cada vez más se confirma un poco De que por ahí va a ir el juego Quien sabe de todas formas Será de esperar al título y confirmar Ahora pasemos a sus teorías Y quiero comenzar con esta De D.K. Cuset El cual dice Puede ser que en la línea de tiempo de la historia Del mural Pues muere Kratos Atreus al ver morir a su padre Decide tomar el rol de Loki Desata el Ragnarok Obviamente 100 años en el futuro Y básicamente estaría emulando lo que Kratos hizo Cuando se cargó al Olimpo Es un concepto interesante Entonces si es que Jormungand fue expulsado del futuro O mandado del futuro al pasado Y ese futuro es básicamente el Ragnarok causado por Atreus Sería súper genial Pero obviamente ese futuro sería cambiado Porque el Ragnarok va a iniciar 100 años antes Sin embargo Con lo que se refiere a la línea de tiempo Hay un agujero argumental enorme De momento que no logro explicar Jormungand existe Y si Jormungand es hijo de Atreus Eso quiere decir que Kratos existía en la línea de tiempo original Sin embargo ahora el futuro se cambió Por alguna razón el futuro es diferente De lo que fue en la línea de tiempo original El Ragnarok va a iniciar 100 años antes Porque Valdur murió 100 años antes Pero no se termina de explicar por qué el futuro cambió O sea Mimir dice que cambió por Kratos Pero Kratos acaso no existía en la línea de tiempo original Ese es un agujero enorme que existe Javier LR dice Yo creo que en el próximo juego Kratos morirá Viéndose la profecía del Jotunheim Murirá a manos de Thor Y tendrá que salir del Helheim En ese tiempo En ese lapso Thor tomará a Atreus Como su hermano Bajo el nombre de Loki Y Kratos tendrá que salvarlo De las manos de los Aesir Viajando a Asgard La teoría es interesante Pero quiero dejar clara Una concepción equivocada y errada De la mitología nórdica En la mitología nórdica En ningún momento Jamás En ninguna prosa édica En ningún poema nórdico Se menciona que Thor y Loki Sean hermanos Jamás Nunca se menciona Eso es creación enteramente de Marvel Ustedes pueden leer Cualquier poema nórdico Jamás se menciona eso Lo que si se menciona Sin embargo Es que Loki Era considerado un dios Aesir A pesar de ser Hijo de gigantes Pues los dioses Le consideraban un equivalente Un dios Aesir Odín y Thor Le tenían mucho aprecio Loki y Thor Compartieron Muchísimas aventuras Dentro de los poemas Algunas súper graciosas Otras súper truculentas Pero jamás Eran considerados Hermanos Los únicos Que eran considerados Hermanos Era Loki Y Odín En el poema nórdico En la proseda Que se llama Locasena Loki Menciona A Odín Que ellos son Entre comillas Hermanos De sangre Hermanos de sangre No en el sentido De que tienen el mismo Padre y madre No Sino hermanos de sangre En el sentido De que existe este Ritual Que lo habrán visto En series de televisión En películas En los cuales Personas Se cortan la mano Y luego se dan la mano Y supuestamente Intercambian sangre Y al intercambiar sangre Pues se vuelven Hermanos de sangre Básicamente Es un ritual Entonces Loki Le recuerda a Odín Que entre ellos Son hermanos de sangre Y que habían acordado Jamás Sentarse en una mesa Si es que Ambos no eran Invitados Nada más Entonces Loki Jamás es mencionado Como hermano Ni hermano de crianza De Thor Jamás Loki Ambicionó ser El rey de los dioses Aesir Loki y Odín Eran hermanos de sangre Pero nuevamente Porque hicieron este pacto Y nuevamente Loki y Thor Comparten muchísimas aventuras En la mitología nórdica Pero jamás Son mencionados Como hermanos Una vez explicado eso No descarto Que Santa Mónica Quiera tomar la ruta De Marvel Turisas 8 Dice Que podrías explicar Por qué en el final Del juego En el final de Thor Sale que pasan Muchos años Y Kratos y Atreus Se ven exactamente Iguales Ah Si si Imagino que Santa Mónica No quería Darse el trabajo De hacer el diseño Para un Atreus Adolescente Entonces por eso Le mostraron Niño Y pues Como explican Que es un sueño De Atreus Pues Atreus Como es un sueño Tiene que verse a sí mismo Como niño Pues básicamente Nosotros soñamos siempre Así como nos vemos En la vida real Entonces me imagino Que esa es la explicación Real Porque básicamente Atreus Está soñando No se ve un Atreus Adolescente Pero la explicación Inoficial diría yo Es que Santa Mónica No quiso darse el trabajo De diseñar un Atreus Adolescente Aún Gigi dice Si en teoría El Ragnarok Se adelantó Por culpa de Kratos Ya que este mata A Baldur Eso quiere decir Que Atreus No va a poder casarse Porque seguirá siendo Niño Por eso Santa Mónica Puso eso De que los hijos De Loki O Atreus Llegaran del futuro Como excusa Para que sí participen En el Ragnarok Porque en el momento Del Ragnarok Atreus Seguirá siendo Un niño ¿Quién sería La hipotética Esposa de Atreus En el futuro? Pues Loki En la mitología nórdica Tiene dos esposas La una Se llama Angerboda Y con ella Tuvo básicamente A Fenrir A Hela Tuvo este A Jormungand Después Loki En la mitología nórdica Pues se convirtió En una yegua Y tuvo sexo Con un caballo Y con este caballo Pues tuvo Un hijo Así es Loki tuvo un hijo Parió básicamente El mismo A un caballo Que es básicamente El caballo de Odín Y aparte de ello Tiene otra esposa En la mitología nórdica Que se llama Sigín Con la cual Tiene un hijo O dos Bueno depende de las fuentes Si bien la mayoría De expertos Consideran que solo tuvo Un hijo El cual se llamaba Narfi Y este hijo Básicamente murió Porque los dioses Le mataron Para de las entrañas De este hijo Crear las cadenas Con las cuales Ataron a Loki En el Helheim Después de que Bueno este mató A Baldur En fin Entonces Hay muchas opciones Que podrían ser La hipotética esposa De Atreus O podría ser ninguna En la versión de Santa Mónica Pues depende Como ellos quieran Adaptar Lo que son las versiones De los poemas Sin embargo Estoy 100% de acuerdo Con la teoría De Gigi Porque Miren El Ragnarok Inició Atreus Para cuando acabe El invierno Y empiece la gran batalla Atreus va a ser Máximo Un adolescente No va a llegar A ser adulto Y aunque llegue A ser adulto No va a haber tiempo De que tenga hijos Y estos crezcan Y etc Entonces Como el Ragnarok Va a ocurrir Con Loki Siendo adolescente Santa Mónica Tuvo que crearse Eso del viaje En el tiempo Para mandar a Jormungand Y a sus hijos Al pasado Porque los hijos De Loki Son piezas clave Y fundamentales En la gran batalla En la batalla En la cual Básicamente Todo el mundo muere Asgard queda Totalmente destruido Etcétera Etcétera Ahora Esta última teoría Que quiero mencionar Viene de parte De Sponge Itachi Ok Básicamente La voy a resumir Esta persona Está diciendo Que el águila Que está en Hell Podría ser Raes Belger Ahora Raes Belger Es básicamente Un águila Que de acuerdo A los poemas nórdicos Habita El confín De El Midgard Básicamente Hay que recordar Lo siguiente Porque Por alguna razón La gente está mal Interpretando Pues diciendo Que supuestamente Está en Hell Esta águila No está en Hell Ustedes pueden leer Cualquier cantidad De Procedas Y el águila Solo es mencionada Dos veces Y las únicas Dos veces Que es mencionada Se dice Que es el águila Que crea Los vientos En el Midgard Lo que tienen que entender Es que el Midgard Fue creado A base del cuerpo De Ymir Y es básicamente Una isla Rodeada de océano Por eso Cuando Jormungand Es lanzado al océano Pues crece De cierta forma Que rodea la isla Y se muerde su propia cola Rodea todo el mundo Entonces el águila Se dice que se encuentra En la parte más norte De la isla Y desde esta parte norte Está Lanzando Vientos Eso es lo único Que se dice De esta águila El hecho es que Nuevamente Debido a esta teoría Él dice Y que si es que Santa Mónica Decide reinterpretar ¿No? Los poemas Y dice No, bueno No necesitamos de momento Un águila En el Midgard Porque es un reino Súper complejo Pongamos más bien A esta águila En gel Y hagamos que sea Esta águila Como el primer rey ¿No? De este reino ¿No? Porque de momento No tenemos a la hija De Loki Que venga a gobernar Por lo tanto Pues sería esta águila Créanse que es un concepto Interesante Entonces Si es factible esta teoría De que Santa Mónica Dijo No, sabes que Esta águila Más bien No necesitamos que esté aquí Pongámosle en gel Y sería algo Súper genial Inclusive Pues de acuerdo a los poemas Esta águila Es un gigante Que se transformó En este ser Está disfrazado de águila Pues yo inclusive Podría decir Y que si es que Al igual que Santa Mónica Decidió mezclar A las diosas Freya y Frey Que hacele un solo personaje Y que si es que Decidieron mezclar A Gela Y a Reis Belger Y les hicieron El mismo personaje O sea No sería súper genial eso Nuevamente De acuerdo a la mitología nórdica Esta águila Que está en el Midgard Es un gigante Gela Técnicamente Es un gigante Porque es hija De Loki Es una Jotun Entonces Cuadraría bastante De todas formas Con esa teoría Voy a dejar El video De el día de hoy Me ha encantado Lo que me han comentado En serio En serio Todas las teorías Han estado súper geniales Pues no se olviden De dejar allá abajo Más teorías Porque en el futuro Las seguiré mencionando Es súper súper entretenido Dialogar con ustedes Ver lo que se pueden crear Así que súper genial No se olviden de suscribir Para más información De The Last of Us Y God of War En el futuro Y para más contenido Relacionado a los videojuegos Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente El videojuegos